La verdad que es un anuncio, yo no he visto los detalles, entiendo que mañana se aprobará en Consejo de Ministros y podremos verlo. Y sobre este tema, varias cosas. Primero, el año pasado ya hubo una reforma de Sareb, que hizo dos cosas. Le dio la mayoría al Gobierno a través del FROP y, en segundo lugar, habilitó a Sareb para que estas viviendas se pudieran utilizar con un fin social. Y esas dos cosas yo creo que habilitan perfectamente al Gobierno a tomar las decisiones que necesite. Por nuestra parte, importante recordar, como has dicho tú también, yo creo que las entidades españolas sanas pusieron 2.600 millones de capital en Sareb en ese momento y que también estamos apoyando la cuestión de la vivienda en España a través del Fondo Social de la Vivienda, que montamos en ese momento para ayudar a los deudores hipotecarios que hubieran sufrido una ejecución o que tuvieran problemas y que hoy son 10.500 viviendas que están también, digamos, de alguna manera con una política pública casi, ayudando a estos deudores con estas 10.600 viviendas. Bueno, efectivamente, yo creo que siempre es bueno ofrecer, ampliar el parque público de vivienda, que es algo que necesita nuestro país, habrá que ver si las viviendas de Sareb se pueden adecuar bien a la demanda y a las necesidades que puedan tener las familias en este momento. Eso yo no te lo sé decir con detalle, la verdad.